Hermano Puertas, ¿Cristo fue creado por el Padre? No existe en la Biblia ninguna evidencia de que alguien se creara a sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, así como el agua en diferentes manifestaciones. El agua puede estar líquida, puede estar sólida o gaseosa, pero siempre la esencia será H2O, la esencia del Padre, la esencia del Hijo y del Espíritu Santo es el amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, eternos, sin principio y sin final. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, eternos, sin final.